El 21 de mayo se celebra a Cristóbal Magallanes y compañeros. Él nació en Totatiche, Jalisco el 30 de julio de 1869 y fue ordenado sacerdote el 17 de septiembre de 1899. Prestó sus servicios en la Escuela de Artes y Oficios del Espíritu Santo en Guadalajara y posteriormente fue párroco de su pueblo natal, donde estableció un seminario auxiliar para fomentar y apoyar las vocaciones sacerdotales. Durante la persecución religiosa, el 21 de mayo de 1927, fue arrestado junto con el padre Agustín Caloca, encargado del seminario auxiliar. Se le acusó de sedición, pero Cristóbal mostró un artículo recientemente publicado por él, donde había escrito, la religión ni se propagó ni se ha de conservar por medio de las armas. Ni Jesucristo ni los apóstoles ni la iglesia ha empleado la violencia con este fin. Las armas de la iglesia son el convencimiento y la persuasión por medio de la palabra. Dos días después fueron trasladados a Momax, Zacatecas, donde sin ningún juicio fueron fusilados. Antes de morir, él dijo, soy y muero inocente. Perdono de corazón a los autores de mi muerte y pido a Dios que mi sangre sirva para la paz de los mexicanos desunidos. Sus restos, exhumados de Colotlán, yacen en la parroquia de Totatiche en Jalisco. Junto con él fueron canonizados 25 mártires más.